Los padres son los maestros de los hijos, en todos los campos que puedas pensar, salvo en uno. Ok, esto es así, y tienen que aceptarlo y pasar página. Sé que es duro, pero nunca, y cuando digo nunca, es nunca, jugarán al fútbol mejor que sus hijos. Los científicos aún no saben si es por mala suerte o si es que se pierden facultades con la edad. Es un tema sensible. Es por eso que en típicos ponemos estas imágenes para ayudar con el proceso de aceptación. Por favor, padres del mundo, tenos cuidado con su salud física. Salud. ¡Suscríbete! Y en cuanto a los hijos, no sean duros con sus padres, ¿ok? Si juegan un partido, déjenles ganar por un punto al menos. Si al final terminarán apoyándose a fuego desde las gradas. Que eso sí que está comprobado científicamente que se les da muy bien.